Los sucesos que mueven a México y al mundo El equipo de espectro es abajo y este arriba 2 kilos arriba El equipo de espectro nada más 4 De esta parte están adentro de la Tengabara, los espectro también El irro para arriba El equipo de espectro se va a bajar De hacer los mismos, de hacer los mismos Cierro, otro Otro El que sigue Otro Un.. ¡Son cuatro nada más! ¡Son cuatro nada más! ¡Ven, pon! ¡Predense a la mano! ¡Ven, pon! ¡Sigue! ¡Es trampa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Los sucesos que mueven a México y al mundo.